De Juntos Hicimos Historia, el libro que escribe Tatiana Cloutier, es este libro que le está mostrando el señor Delgado aquí, hay dos menciones muy claras a la manera en la que Germán Larrea financió, o fue uno de los financieros, de las campañas del lodo contra Andrés Manuel López Obrador, y lo vamos a leer porque eso explica muchas cosas de las que hablamos esta semana para ustedes, no vamos a leer los capítulos completos, sino una selección apenas de dos capítulos donde se les menciona, Álvaro. De manera particular, Alejandro, pues sí, hay una parte de este libro escrito por Tatiana Cloutier, que es, digamos, lo que pasó durante la campaña, y dice en la página 168 del capítulo El Manejo de las Crisis, Tatiana Cloutier escribe, El temor a que Andrés Manuel obtuviera la victoria en las urnas desencadenó una inimaginable guerra sucia en su contra. El principal objetivo de esta brutal ofensiva era contener, de cualquier forma, la intención de voto a favor del candidato de la coalición, Juntos Haremos Historia. Hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes, contratados y sufragados por los primeros, elaboraron una feroz campaña en redes sociales y medios de comunicación, con el fin de desinflar a nuestro candidato. De hecho, un amigo publicista me confesó al inicio de la campaña que Germán Larrea había contratado a Francisco Ortiz con 70 millones de pesos para destruir la campaña de AMLO por atreverse a nombrar como senador a Napoleón Gómez Urrutia. En Monterrey, otro grupo que hizo campaña dentro de su empresa promoviendo que no se votara por Andrés Manuel fue FEMSA. El martes 5 de junio, al lado de Beatriz Gutiérrez Müller, Claudia Chainbaum y Jacob Polevsky, participé en un acto del Colegio Hebreo Sefaradí, ubicado en la Avenida de los Bosques 289, en Lomas del Chamizal, en Coajimalpa. Al término de la reunión, ya cuando estaba a punto de llegar a la puerta, se fue conmigo un joven de aproximadamente 30 años quien me había contactado días previos. En el auto me dijo que había trabajado en el Consejo de la Comunicación, organización creada en 1959 por un grupo de empresarios que se dedicaba exclusivamente a la generación de campañas publicitarias. Desesperado me explicó que desde ahí salían materiales para la campaña sucia contra Andrés Manuel. Yo ya estaba adentrado en el tema, pues dos amigos periodistas me habían adelantado sobre la red conocida como Pegelix y sus actores intelectuales. Me contó que la guerra sucia estaba financiada y dirigida por personajes de mucho dinero y que venían de organismos empresariales muy poderosos. El testimonio de este hombre me confió, minucioso y rico en sus detalles. Me pareció escalofriante, pues contaba que en los cuartos de al lado producían los materiales. Como soy una persona suspicaz, además de los pormenores que el muchacho me narró, me propuse averiguar más por mi cuenta, pues ya tenía la daga clavada. Poco a poco fui encajando aquella historia en las abundantes pruebas periodísticas que existían. De entrada, hacía más de una década que los ataques de algunos de estos empresarios contra Andrés Manuel eran incesantes. En 2006, Enrique Coppel, presidente y director general de Grupo Coppel y Coppel, no solo apoyó abiertamente a Felipe Calderón, sino que fue uno de los empresarios que estuvo detrás de la guerra sucia contra AMLO. Y en 2018, este encabezó un movimiento pro-MID. Y yo me pregunté en ese momento, ¿y por qué desean hacerlo? ¿Qué les anima? La respuesta, al final, se me fue revelando sencilla. Conservar los privilegios que les habían dispensado los gobiernos priistas y panistas, como a otro grupo. Pegelix llegó incluso a poner fuera de la casa y oficina de Andrés Manuel, hijo, imágenes y frases que buscaban denostar a Andrés Manuel. Por otra parte, los dueños de Coppel jamás han tenido recato en mostrar sus preferencias partidistas. En Sinaloa, es público el respaldo mediático y económico que su empresa le ha dispensado a los candidatos del PRI y del PAN. Los hermanos Coppel no son políticos en estricto sentido. Son empresarios que a toda costa pretenden conservar y hacer crecer su monopolio. Es un hecho incuestionable que las compañías del Grupo Coppel han crecido desmesuradamente, auspiciadas por los gobiernos de derecha del PRI y del PAN. En las elecciones presidenciales del 2006, Grupo Coppel sugirió a sus 25 mil empleados votar por el plan panista Felipe Calderón. Una carta firmada por Enrique Coppel-Luken, fechada en marzo del 2006, donde pide a los empleados de la compañía que voten por el PAN. Hoy, en 2018, Enrique hizo lo propio más cuidadosamente con la invitación personalizada a votar por MID y extendió la invitación para que cada empresario lo hiciera hasta con sus proveedores. En 2006, a Enrique fue el primero que se le ocurrió el disparate de comparar a López Obrador con Echeverría. Cito. Con el presidente Echeverría, muchos de ustedes no lo recuerdan. Mas la inflación era mayor que el aumento de los salarios porque aplicó políticas semejantes a las que propone el PRD. El PRD es una fracción del PRI que desea regresar al PRI del pasado. Hasta ahí la cita. Hoy, en la elección presidencial de 2018, en una tendenciosa carta enviada a Inanis, extrapópulos, de la que guarda una copia, Enrique Coppel, a veces panista y otras tantas PRI, conmina al empresario que conozca José Antonio Meade, quien, de acuerdo con Coppel, está mejor preparado para ser presidente que ningún otro candidato presente y pasado. Haciendo una reconstrucción de la información recabada y de los distintos testimonios que pude recopilar, conseguí recrear la historia. A mediados del 2016, para frenar el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador, Agustín Coppel le encargó a su amigo, el exdiputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas, que coordinara los esfuerzos para habilitar una oficina de inteligencia que tuviera como objetivo frenar el avance de López Obrador. Y si la estrategia requería denostarlo, entonces lo haría. Rojo Mancillas, a su vez, convocó a su amigo Ricardo Rojo para que se encargara de encabezar los esfuerzos operativos. De inmediato puso al servicio de este ataque a su empresa, expertaria. Dicha agencia, que según su propio portal de internet dice encargarse del monitoreo, análisis y estrategias de comunicación en redes sociales, desde ese momento se convirtió en una agencia para acechar y denostar todos los movimientos de López Obrador. El objetivo era urgente y riguroso, menoscabar la imagen pública de Andrés y, si las circunstancias lo exigían, así lo exigían a todo su círculo de colaboradores y familiares. El trabajo sucio arrancó en noviembre de 2016. Expertaria, contratando a una granja de trolls cibernéticos, se encargó de incubar perfiles apócrifos y páginas de apoyo a Ricardo Anaya en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Cerca de 100 empleados, entre publicistas, diseñadores gráficos, editores de video y un nutrido equipo de community manager, se encargaban de producir alrededor de 20 guiones diarios que, en cuestión de minutos, se traducían en videos y memes en contra del tabasqueño. De acuerdo con análogos testimonios, me enteré de que los encargados de pautar los contenidos en redes sociales, ordenados y vigilados por Rojo, llegaron a pagar hasta 50 mil pesos para que un video o un informante meme se viralizara. Sin embargo, dicha empresa no trabajaba sola. Otras células, ubicadas estratégicamente en Guadalajara, España y Santa Fe, en la Ciudad de México, trabajaban infatigablemente en aquella descarnada guerra sucia. Hasta marzo de 2018, el equipo tenía su principal centro de operaciones en la calle de Berlín, 245, Colonia del Carmen, en la delegación Cuyoacán, en la Ciudad de México. Después se ordenó ir más allá de la parodia. Si la estrategia en verdad aspiraba a ser eficiente, no podía quedarse en el terreno de los memes. Necesitaban contenidos más elaborados que fueran capaces de lesionar a nuestro candidato. Agustín Coppel se reunió con Enrique Krause para encargarle que prepararan contenidos intelectuales más refinados. La encomienda le fue asignada a Fernando García Ramírez, columnista del Financiero y miembro del Consejo Editorial de Letras Libres, publicación dirigida por Enrique Krause. La amistad entre el historiador mexicano y el empresario Sinal Lorence era añeja y reconocida públicamente. En varios de sus libros, Krause le agradece a Coppel su apoyo financiero. Sigue Tatiana Cloutier en este libro. Me llamó la atención que, escudriñando, aparecía que el 15 de diciembre de 2016, Rojo Mancillas, quien se presenta públicamente como filósofo, consultón de empresas privadas y editorialista, fuera invitado por García Ramírez a escribir un texto en la revista Letras Libres, propiedad de Krause. Carente de experiencia periodística e incapaz de sobresalir en el terreno intelectual, el resultado fue una reseña cinematográfica superficial. La participación de García Ramírez, personero de Krause y quien, de acuerdo con los que nos informaron, terminaría participando como asesor en el War Room de Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia de la República, consistiría en preparar las investigaciones especiales contra Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano. El equipo de García Ramírez, conformado por una brigada de escritores y periodistas de alto rendimiento, sería el encargado de desarrollar tópicos maniqueos como la supuesta injerencia rusa a favor de AMLO, la cual fue desmentida categóricamente por la propia Rusia Today. Algunos de los temas que el consejero editorial de la revista Letras Libres comenzó a remover, no sólo fueron a parar en las columnas que firmaba en El Financiero, sino que se difundían a través de artículos de prensa y publicaciones en las redes sociales que manejaban los trots de Berlín, AMLO y sus problemas con la democracia, el Eje México-Caracas-Lavana y el delirante artículo La Amenaza Rusa en México, entre muchos otros. Los contenidos que adolecían de soporte periodístico fueron a parar en la página pegelix.org, un portal que, según decía, tenía el supuesto fin de evidenciar a través de averiguaciones periodísticas a la faceta más oscura, entre comillas, y desconocida de López Obrador. Para no comprometer su imagen de intelectuales independientes y, entre comillas, objetivos, la mayoría de estas supuestas investigaciones especiales se amparaban en bases de datos anónimos. Salvo aquella ridícula entrevista de que la supuesta editora en jefe de Pegelixley concedió a Carlos Loret de Mola en abril del 2017, los protagonistas nunca se atrevieron a dar la cara. Esto sucedió una vez que hice público el tema de que habíamos recibido información de quienes estaban financiando Pegelix, por tanto, decidieron bajarle el perfil. Más indagaciones me llevaron a descubrir que la página de Pegelix había sido comprada en Panamá. Operaba desde Los Ángeles, California, y su financiamiento provenía, como me habían contado, de empresarios mexicanos. Más tarde descubrí que se trataba de trabajos que Fernando García Ramírez, mano derecha de Enrique Krause, les encargaba. ¿Nos brincamos al siguiente tramo, señor Delgado? Pues para solamente concluir, Alejandro, que, pues sí, prácticamente ya para cerrar. Bueno, a lo mejor, Vale, por otra parte no era casual, porque ahí menciona más nombres. Sí, hay otro capítulo que se llama El Contragolpe. Leo este párrafo, dice, por otra parte, de este mismo capítulo, por otra parte no era casual que los temas se repitieran en varios artículos periodísticos. Otros de los cometidos que tenían el equipo de Krause García Ramírez eran realizar investigaciones especiales que posteriormente eran publicadas en formato de artículos de opinión por diferentes columnistas que se presume fueron Fernando García Ramírez, Pablo Iviart, Julio Madrazo y Ricardo Alemán, siempre caracterizados por su pensamiento antilópez obradorista. Sí, el 3 de abril, el empleado de confianza de Enrique Krause publicó en el financiero la investigación en forma de artículo, la amenaza rusa en México. Sin embargo, contrario a lo que el grupo esperaba, la estrategia no solo fracasó, sino que se les revirtió. Las versiones periodísticas que se referían a la supuesta simpatía del Kremlin por el precandidato de Morena, al carecer de sustento, incluso fueron negadas por el propio Eduardo Sánchez Hernández, vocero de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, Andrés Manuel, con el habitual sentido del humor que lo caracteriza, declaró al respecto, No soy, ya no soy peje, ahora soy Andrés Manuelovich. Más allá de los frustrados intentos del PRI y del PAN por difamar a López Obrador, me resultó preocupante que, en aras de ganar la presidencia, este grupo intentara dirigir y manipular, mediante fake news, haters y chatbots, la corriente de opinión de la gente en las redes sociales. La información que, desde el seguimiento de PGLX, estuve acopiando, me pareció tan escandalosamente turbia y contundente que, el 2 de abril, entrevistada por René Delgado en el programa Entredichos del periódico Reforma, le dije al periodista que ya sabíamos quién estaba detrás de la guerra sucia contra Andrés Manuel. Aseguré que se trataba de cuatro o cinco nombres que iban a sorprender al país. A partir de ese momento comencé a recibir invitaciones de distintos reporteros, televisoras y medios de comunicación, donde me proponían concederles la exclusiva. Pero yo decidí esperar hasta tener el mapa completo sobre el tema. Y luego, hay en el otro capítulo que se llama El Contragolpe del Poder Económico y el PRIAN, en el que Tatiana detalla más nombres. La segunda mitad de la campaña fue de mucha tensión política. El primero de mayo, Andrés Manuel reveló que hubo una reunión de empresarios con Ricardo Anaya a fin de apuntalar el proyecto del panista. Nuestro candidato dijo tener información de que a dicha cita acudieron Alberto Bayérez, Claudio X. González Laporte, Germán Larrea Mota Velasco, Eduardo Tricio Aro y Alejandro Ramírez. En ese momento se desató toda una discusión por parte de la iniciativa privada, en el sentido de que los empresarios tenían derecho de juntarse con quien se les diera la gana. Algo totalmente cierto. A raíz de ello, empezó un forcejeo entre los hombres de negocios y Andrés Manuel, los dimes y diretes y las críticas contra Morena. En ese marco, el Consejo Mexicano de Negocios se posicionó claramente contra nuestro candidato, lo que propició que el debate sobre el aeropuerto subiera de tono. Otro que no ocultó su oposición contra Andrés Manuel, fue el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial. En esas mismas fechas, el PRI cambió de estrategia y se dio el nombramiento de René Juárez Cisneros como dirigente nacional, en lugar de Enrique Ochoa Reza. Era algo que se veía venir, pues en los debates de la noche, en el programa de Joaquín López Dóriga, si me dicen no vengo, Jacob Polevsky le ponía unas friegas tremendas a Ochoa, pues era demasiado evidente la falta de fuerza que tenía. A Aurelio Nuño, por más estudiado que estuviera, le ganábamos, y Luisa María Alcalde lo hacía muy bien contra las mujeres, sobre todo las más preparadas, que eran Mariana Benítez y Vanessa Rubio. En los primeros dos meses de campaña, no me había tocado debatir con mujeres, siempre lo había hecho con hombres. Por cierto, haciendo un balance general, considero que en esta campaña las mujeres del PRI debatieron mucho mejor que los hombres. Y creo que ahí da una idea de por qué hemos dicho en estos días lo del perfil que tiene Germán Larrea, su involucramiento en el tema del ferrocarril y en la compra de Banamex frustrada. Ahí está, este Germán Larrea Mota Velasco, discreto, pero metido hasta el cogote en el financiamiento de la guerra sucia contra López Obrador. Ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!